¿Cómo guardar semillas de tomate en menos de un minuto? Lo primero que vamos a hacer es seleccionar un tomate bien maduro, si es de nuestra huerta muchísimo mejor, y lo que vamos a hacer es retirar las semillas que están en la pulpa. Los vamos a poner en un recipiente con agua y vamos a dejar que se pudran durante algunos días. A continuación lo que vamos a hacer es empezar a colar toda esta mezcla, va a tener un poquitito dolor pero no se haga ningún problema, y limpiamos lo más posible en cuestión de que queden las semillas bien limpitas. Una vez hecho eso podemos utilizar un cartón como ven acá, o si no también podría ser una tela. Hay que evitar el papel y es muy importante separar las semillas para que no se pudran. A partir de ahí dejamos las semillas que se sequen en un lugar seguro y las vamos separando. Muy importante preparar un sobrecito con el rótulo, la variedad de tomate, características. Metemos las semillas ahí y luego las almacenamos correctamente en un banco de semillas, por ejemplo, que en mi caso es de madera porque controla muchísimo mejor el tema de la humedad. Espero que te haya gustado y hasta un próximo video.